¡Ja, ja, ja! Parece que la fiebre por Justin Bieber trepó a picos de 40 grados y los paños de agua fría ya no alcanzaron para bajarle la temperatura a todos sus fans. Algunos, en plenas convulsiones, casi se meten de prepo en el hotel donde está parando el ídolo, provocando un revuelo mayor. ¡Pum! ¡Chaché! Ese hotel va a terminar perdiendo en una noche cuatro de sus cinco estrellas. ¿Qué pasó con los vidrios? ¿Quién los rompió? Eh, vinieron tres chicos, o cinco más o menos. Eh, más o menos. Y vinieron a romper todos los vidrios. ¿Pero eran fans de Justin Bieber? No, eran aguachiturros. ¡Como vos, como vos, como vos! Entre menos nos den información, más acá nos vamos a estar, porque lo que queremos es verlo. Mi amor, anda a estudiar. Exigen ver a Justin Bieber. ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Son peores que la barra, ¿verdad? ¡Que sigue, 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 sigue! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven y dicen ser de nuevo! ¡Aca, man, y dicen ser de nuevo! ¡Buenos, vayan, 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 vayan! ¡Buenos, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan, 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 vayan! ¡Vayan, vayan, 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 vayan! ¡She, she is my love! Yo, el hombre que está allá en la puerta es un orteba. ¿Es un orteba? Es un orteba. Porque no me deja entrar. Pero la que sí recibió dinero, más precisamente reales, parece que fue una prostituta brasileña quien tuvo un encuentro con el joven canadiense. Parece que el combo incluía noche de sexo y videíto con Justin Torrando para poder subirlo a internet. La verdad es que yo opino que es un humano que comete errores como cualquiera de nosotros, merece ser respetado. ¿Quién no, cuando era adolescente, fue un prostíbulo? ¿Quién no, cuando era adolescente, fue un prostíbulo? En el planeta Feynman no se permiten las drogas, el alcohol y el cigarrillo. Y lo imposible finalmente sucedió. Justin asomó su crestita por una ventana del hotel. La otra cuestión imposible, que era que Eduardo Feynman no criticara a los adolescentes que siguen a Justin, lamentablemente no sucedió. Hace unos minutitos se asomó desde el piso 3. Es la emoción que la quiero ver ya, la quiero ver. Justin saludó. ¿Era él el que saludaba? Sí, era él, era él. ¿Cómo te quedó eso, eh? No está Roberto Funes, estoy yo ahora y por eso salió. A ver si es verdad, se ha consumido. Ahí está saludando. Escuchen los gritos. ¡No lo viste, la puta de banda! Sí, Edu. ¿No fue al colegio hoy? ¿Hoy había clases o no? Cuatro de copa al cahuete. ¿Faltaste al colegio hoy? Sí. Pero le dijiste a tu mamá, ¿saben que faltaba? Papanata, soquete, sopenco. Edades, 16, 14, 15, 18 más atrás, 19 y la abuela, acérquese abuela. Vamos a quemar los últimos cartuchitos que nos quedan. ¿La abuela es fanática de Justin? ¿Qué edad tiene la abuela? No, no le pregunto, no importa la edad de la abuela. ¿Qué vino con la nieta? ¿Con quién vino? Con mi hija. ¿Por qué gritan abuela tanto? ¿Por qué gritan? ¿Por qué gritan tanto? Sal, Satán, sal. Sal fina, sal gruesa. Sal parrillera, mirá lo que te peda. ¿Hace instantes? Más en el anterior, así está. ¿No te sentís bien, mamá? A ver todo, soy de Margot. ¡Te amo! La conchituma, es la conchituma. ¿Qué más complicado, estar en un chiquete o esta nota? Rubén. Un piquete, por favor, Eduardo. Un piquete. Ahí te sentís más cómodo, ¿no? Gases, lacrimógenos, humos, menos. Complicado que... Claro. Chao.